Seguimos con el ministro administrativo de la presidencia, quien intimó al presidente del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno a retractarse de las acusaciones en su contra en un plazo de 48 horas. Hoy iniciará acciones ilegales. José Ramón Peralta negó que sus empresas realicen alguna acción ilegal, tal y como fue acusado por Leonardo Fañas de ser beneficiario de una supuesta mafia en la importación de habichuelas. Me he dedicado toda mi vida a trabajar transparentemente y en este caso a dedicarme al servicio público y hacerlo de la manera más negada posible. No para permitir y no permitiré que nadie, nadie, absolutamente nadie quiera ensuciar la trayectoria nuestra. El funcionario afirmó que desde agosto del 2012 ha estado al margen de la vida empresarial enfocado solo en sus funciones de servidor público.